Me has hecho tanta falta, hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito a ti No puedo consolarme, si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Hay corazón por ti Estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más ¿Pero de qué manera? Me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba, ni me lo presenté No puedo estar sin verte, siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Estoy enamorando hoy de ti desesperadamente No me lo esperaba, pero te amo cada día más Estoy enamorando hoy de ti desesperadamente Estoy enamorando hoy de ti desesperadamente Yo no me lo esperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Estoy enamorando hoy de ti desesperadamente Estoy enamorando hoy de ti desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Estoy enamorando hoy de ti desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Una parodia de la mafia dedicada a todo mi bandita Pues estamos aquí en la hora de la descarguita, la hora del amigo Y bueno, pues para hacer amena a la descarguita, pues aquí estamos Bien, bien el cuatro milote, un abrazo para todos mis equitos Buenas tardes Y con la muy buena tardecita 10 de 3